Venimos con todo en corazón, en toda la pasión por Latinoamérica para entregar la mejor y más loca noche de Trash Metal para todos ustedes. Muchas gracias, gracias por todo. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ciudad de México. Nosotros, atravesamos el fin del mundo para vivir y morir esta noche. Bienvenidos a la pesadilla nuclear. ¡Azúrbis! 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 ¡Cもう racism! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!